La famosa actriz continúa con su proyecto solidario, que inició con la asociación Can Yaman for Children, que fundó en Italia, donde reside desde hace un tiempo. Yaman compartió las imágenes del evento en las redes sociales. La actriz Can Yaman continúa con el proyecto solidario que inició con la asociación Can Yaman for Children que fundó en Italia. La famosa actriz, que realizó una gira europea en el marco del proyecto llamado Break the Waltur, cuyos ingresos serán transferidos a las víctimas del terremoto en Turquía, esta vez se reunió con sus fans en Polignano Amare, en la región de Puglia, Italia. Yaman, quien recibió con gran interés, compartió las imágenes del evento en las redes sociales. Can Yaman, que tiene una gran base de fans en Italia, atrae la atención de todos los grupos de edad del país. Can Yaman, quien a menudo comparte el interés que presenció en su cuenta de redes sociales, se sorprendió bastante con su última solicitud de firma. El actor Can Yaman sigue despertando un gran interés en Italia. Can Yaman, que realizó una gira por Italia como parte de un proyecto solidario, recibe gran interés y apoyo de casi todos los segmentos. Yaman, que tiene admiradores de casi todas las edades, quedó bastante sorprendido por la demanda de un fanático masculino. Su fan masculino quería que Can Yaman firmara su cabeza. Al mismo tiempo, la persona que trabajaba en la organización estaba bastante sorprendida con su pedido. Esos momentos también fueron grabados. Sea respetuoso con el esfuerzo y no olvide suscribirse, y darle me gusta a mi canal para obtener más información.